Música 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 Hola amigos de Awesome, estoy acá jugando nuevamente Assassin's Creed 3 y digo nuevamente porque he estado grabando continuamente partida lo cual no quiere decir que aparezcan todas vamos a hacer esta jugada acá, primero un poco poison para entretenernos una... la medicina para amigos su dosis eso pasa con la gente que no lee el artículo de Awesome, mira este gay uso lele vamos, uuuu no alcance a pegarle al stand odio las pistolas odio las pistolas odio las pistolas, si ustedes van a jugar Assassin's Creed 3 para Wii U conmigo toma eso es lo que van a ganar hay juego de shooters para esto en Assassin's Creed 3 o en Assassin's Creed en general no es para pistola ok? boom toma ese otro tipo que lo vi con la pistola se la vi escondía no la estaba, si la tenía escondía el huevo se la vi vamos, vamos Seer Trollington buenísimo el nombre de hecho yo quiero comprar un perrito y por ahora le quiere colocar Seer Nippleton o Lord Nippleton también un hermoso nombre Vamos Vamos Tengo un persiguidor atrás ¿Dónde está? Aquí Vamos encima ¡Pum! ¡Para, pum! ¡Fuera! Vamos para ahí, tío 8 de 10 Con eso Estamos aumentando la bonificación Tenía un persiguidor hace poco Así que no me ¡Uh! Ahí viene No me confío Puede ser él Puede estar arriba Puede estar donde quiere Puede estar con tu hermana Un decoy De hecho, ya está No, grave error Me tiene medio nervioso este perseguidor Que no aparece nunca Eso es lo que sucede Ok, aquí está con Sir Trollington de nuevo Ahí está Sir Trollington Creo que está disfrazado ya Acá viene este Este es mi amigo ¡Pum! Nos fuimos Tengo aquí Mira Mira Mira, no No Uh, casi Me había convencido Está disfrazado Estaba ahí En esta hojita No son hojitas De hecho son como unos cubos Como limbo No sé Bueno, obviamente ese es porque el Animus Son Cosas de Animus Obviamente todo el mundo lo sabe Que los Animus son así Bueno, él Claramente me está buscando a mí Ok Así que lo que vamos a hacer Vamos a correr un poco Vamos a spunearlo ¡Wow! ¡Chuta! Se fue Sir Trollington se fue Vamos a buscarlo ¡Oh! Tengo un perseguidor ¡Ah! Tengo un perseguidor Ahí está Sir Trollington ¡No! ¡Fuck! Le pego con el martillo de a Thor ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Mam! ¡Fuck! Vamos de nuevo a buscar Sir Trollington Claramente tiene un ejército ¡Uh! Me buscan de nuevo Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ando medio psicopateado Trataban al enfrentamiento El viejo oeste Y... Ok, no 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 sé, no Pero igual cayó Vamos con el Variety Doce de quince ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿De dónde mierda estamos? Nosotros somos un Call of Duty ¡Qué mierda, weón! Yo tengo pistola, weón ¿Me quieres jugar conmigo? ¿Tengo pistola? Aquí viene de nuevo Sir Trollington probablemente Sí, creo que sí Así que Mueve de acá ¡Upa! Me voy a buscar de nuevo Téngalo claro De hecho Tengo un problema Es que aparezca Que aparezca por... Ahí, ahí Por ahí Por ahí, por ahí Seguirá Viene un poco abierto Así que Vamos a escondernos por acá Parece que el tipo Que está hablando Es... ¿Cómo está aquí? Ahí le he dejado un poco de veneno Para detenerlo un rato Nomás para sacar Variety ¿O no? No, no he sacado un Variety Porque yo lo había ocupado ¡Ay, dinero! Mira, vi correr A este tipo No Ah Este No Lo... Se equivocó ¡Pum! ¡Pah! Así que una vez Me di si estaba curado un día Estaba en el colegio Y me di así contra un muro Pero solo No, apostando Que la podía hacer Bueno No tengo idea Cuál es realmente Lo más probable es que me Me dan un stand ¡Epa! ¡Pura cuea, weón! ¡Pura cuea, weón! Y hoy 44 Estoy tan feliz Que me voy a subir A esta lamparita Vamos a 4500 No llevo mucho puntaje realmente Pero vamos primero ¿Y qué es lo que importa? Ser tercero es perder ¡No! Eso es un hito Esos son ¡Mis nervios! ¡Mis nervios me tiran así! ¿Y basta cualquier hueón? ¿Vienen por mí? No No tengo mucho como defenderme Lo más probable es que me tiren un disparo Vamos a subir Para que se revele el tipo Creo que está ahí abajo Tengo un down listo Debe ser este de allí Vamos a probar así Y era Tenga Variety 15-15 Extreme Variety ¡Uy! Pero cuidado Venía cayendo encima mío Vamos a A escondernos acá Un poco Contra la señorita ¿Qué tal? ¿Qué tal, ladies? Cuatro Se escucharán Sí ¡Uuuh! ¡Qué f***! ¡Qué f***! Bueno, no eran las niñas Eran Trani Bueno, otro Kratos Bueno Vamos a buscar a Kratos Ahora Kratos ¿Dónde está Kratos? Este maldito shooter De delante ¿Dónde está Kratos? Tiene que estar aquí La vuelta De hecho Ahí está ¡Uff! Mira, mira, mira el tipo Como se arranca ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡F***! Que la cagué No F***, f***, f*** Ok, ¿se transformó? ¡Sí! ¡Está la hueá! ¡Está la hueá! La había hecho peor, eh Vamos, eh Tengo un persiguidor Ya no Vamos a matar Oh, por la cresta Tengo persiguido de nuevo Vamos a subir ¡No, chute! F***ing sniper Oh, me está alcanzando el hijo de p*** Vamos a ver si Sir Trollington nos regala un poco de puntos Ah, maldito Sir Trollington Subió Creo que voy a tener que forzar la kill Me refiero a Uh, me pasé de largo Creo que me pasé de largo Ah, la hueá, aquí la que vi Uh, regalo Regalo porque nos mataron A mi persiguidor y Puff, un regalo horrible por 100 puntos Hola, compañero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, hola 12, hueón 12 Uh Se acabó Y terminamos primero Estoy yo, el Justin Bieber de la cuadra Junto a mi amigo Sir Trollington Y el otro hijo de p*** Kratos ¿A quién no yo? ¡Pum! Oh, me llegó a mí el combo Y pensé que iba a matar Ok, bueno, vale Porque ya Ah, saqué Ya, saqué el mejor puntaje En una kill Nice Fue cuando ocupé esa técnica Gain del humo Con el poison Probablemente Voy a jugar Otra partida Pero desde ya Ah, no Se está yendo la gente Claramente Mi ataque es poisionesco Lo, le dio mío Bueno, en el caso De que tenga que cortar La partida Por Por que se arranque Le digo al tiro Soy Cutral de Ozon Voy a seguir haciendo estos videos Random Probablemente Assassin's Creed Me encanta el multiplayer Y quiero que ustedes También suban sus Sus videos Si no Comenten Sus puntajes Cuanto Han sacado Cuáles son su ID Yo estoy jugando en Wii U En este momento Es Cutral-Ozon Y en Playstation 3 Soy Capitán Ozon Pero con S Bueno amigos Ya me voy despidiendo Soy Cutral Como ya saben Y espero que sigan Revisando nuestros videos Este fue el primer capítulo De Jugoson Espero les haya gustado un montón Revisen nuestras páginas Ozon.cl Nuestra web Facebook Slash Ozon.cl Nuestro YouTube Ozon Video Ahí tenemos videos Para volver al cartucho Con Lule Tormenta Que ahora Está grabando algo Para Pokémon Tenemos también Unos Unboxing Y un montón de videos Y programas Que queremos generar Para entretenerlos Y que nos dejen Harto por favor Harto feedback En los comentarios Ahí Me escriban Que les gusta Que no Participen Sean parte del equipo Sean Ozonautas Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Jugoson Sincronización 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 Sincronización